El primo y Chacarón siempre buscando trabajo Y cuando te voltea ellos están en el relajo El primo es un pendejo y no sabe ni donde está Y siempre Chacarón lo tiene que chancletear Chacarón lo chancleteó, el primito se cabrió En la jeta le pegó y el relajo se formó ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ey, ey, 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 ey! Primo Rubén, el mundo que Dios te lo quería Lo quería tanto que se lo llevó ¡Ay, primo! ¡Ay, primo! ¡Ay, primo! ¡Tanto que quería a todo el mundo que siempre fue buena gente con nosotros, que hasta veía el canal negro, y ustedes saben que hay que ser muy buena gente para ver, y tener estómago y hígado también, pero eso es lo que vinimos a celebrar hoy. Hoy el primo se nos fue. ¿Y por culpa de quién? Por culpa de nosotros, por hacernos caso. El primo era tan bueno que hacía todo lo que le decíamos. Por manejar sueñado y humado, estrelló el carro, y era tan bueno que lo estrelló del lado del parqueño. ¡No nos pasará nada! Y nosotros, en vez de preocuparnos por él, no nos importó si estaba vivo o muerto. ¡Ay, San Pamelo, bendito viejo! ¡Alba a tu regalo! ¡Ay, qué pesada que tengo la vida ahora! Esta pesadez, esta cruz que llevo en mis hombros, señor. ¿Por qué me pesan tanto los hombros, Dios mío? Que este peso... ¡Ahhh! 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 Déjeme terminar el discurso del primo Zubengi, que nunca nos han ido. ¡Ahhh! 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 Me teleé una última salón... ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Ahhh! 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 ¡E ambitious personado! La gracia es que el primo vaya al cielo, y descanse en paz y no que vaya al purgatorio, oiga. Como la tía Chola no puede venir porque no tiene fuerza, porque anda con cica. ¿Qué? No, que anda con la tía Cica, pues, en esa babiacada de tumba. Yo no sé que ella anda tumbando, la cosa es que ella no tiene ni fuerza para venir para acá. La cosa es que me dijo que la voluntad del primo Rubén era que agarrara los retos y los tirara al mar. Bueno, primo, suelte a este florero de mierda y le vamos a entre usted a cargar, primo, para allá ver. Oiga, primo, ¿cómo que la tía no le dio usted la plata completa para comprarle la ropa a él? Bueno, no me dio nada, pues. Pero además, compa, cuando yo estaba ahogando para el fondo, además, ¿quién le va a ver la chacra? ¿Ah? ¿Quién? ¿Leonardo LK? Bueno, 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 vamos a cargarlo, pues. Primo, primo, espere un momentito. Acuérdese lo que dijo la tía Chola, que antes de tirar los restos al mar, que lo cremáramos. Yo no sé, nosotros allá en el interior no hacemos esa finura, nosotros abrimos la fosa, echamos el muerto, echamos la cal y listo. Pero si esa es la voluntad de la tía, por favor, vamos a cremarlo, hombre. ¿Trajo lo necesario para cremarlo? Sí, 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 sí. Vamos, ponemos a abrir la cámara, mirá, vamos a ver. Úntenle, úntenle, úntenle la cara. Vamos a las piernas, vamos, 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 vamos. Se baje, esto. La plata en los pies que tienes que irse bien cremado. Ponganle, dame la cara. ¡Sale, amigo, dale! ¡Sale, amigo, dale! ¡Sale, amigo, dale! ¡Sale, amigo, dale! ¡Ven! Bueno, ya está cremado el hombre. Oiga, primo, ¿y qué hacemos con el fluero ese? ¿Qué más, pues? ¡Esto está hecha a las flores! Yo no las voy a dejar aquí tirar, usted no me costó plata. Miren, hasta la cubatica esa yo creo que... No, 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 no. No, 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 qué va, qué va. Vamos a hacerle un funeral como nuestro primo Rubén se merece. Digno y honorable. Bueno, pues, adiós, primo. Que Dios lo tenga en esa gloria. Y me saluda por favor a Chacarín y a Bosco si es que está por aquí. Compa, ¿ya se terminó el velorio? Yo jayos que sí. Bueno, entonces. ¡Ya se la broma! ¡Buenas veras! ¿Qué es esta mierda? ¿Usted no acaba de enterrar al primo Rubén? ¿Qué joder, chatarón? Haz esto lo que le hubiese gustado a él en su entierro. Que hiciéramos una fiesta, compa. ¡Ey, gente, gente! ¡Chot, chot, chot! ¡Chot! ¡Chot, chot, chot, chot! ¡Chot, chot, chot, chot! ¡Chot, chot, chot! ¡Chot, chot, chot! ¡Cholito, cholito! ¡El de sombrero, el de sombrero! ¿Qué? ¡Yo! ¡Ahí come la cosa! ¡Chot, chot, chot! ¡Chot! ¡Está suavecito! ¡Chot, chot, chot, chot! ¡Chot, chot, chot, chot! ¡Chot, 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 chot, chot! ¡Ey, gente, gente! ¡Ey anda la línea! ¿Usted no ve que el primo Rubén acaba de pelar el mollo por esta misma huevazón? ¡Por andar con el desenfreno y el alcohol! ¡Parece, diablo, esos locarios que nada más escuchan el rock and roll y la loquera esa! ¡Y no aprendió ni un poquito, primo, de la muerte del primo Rubén! ¡Anda, en vez de estar llorándolo, es gritando! ¡Chot, chot, chot! ¡Chot, chot, chot! ¡Chot, chot, chot! ¡Chot, chot! ¡Chot, chot! ¡Man, qué full, Koopak! Que ustedes tuvieron wasted y que por cuatro días, ¡oh, bien, Koopak! ¡Qué cool, Koopak! ¡Qué cool, Koopak! Bueno, como les decía, pues, hoy para los carnavales nos pegamos una fuma, vea. Que ni los mismos primos que viven allá en la comarca y bajan a la feria de boquete y se agarran a golpes. ¡No, hombre, yo ni sabe! ¡Man, qué full, Koopak suena eso, brother! ¡Ey, eso suena bien mega cool, de que full party animal, ahueva! ¡Ay, eso ya parece que es como ahueva! Bueno, así como usted, pues, al natural. ¡Sí, man, natural! ¡Siempre lo mejor, man, tú sabes! ¡Siempre hay que estar en contacto con la naturaleza, dude! ¿Sí me entiendes? ¡Oh, claro que sí! ¡Sí, yo siempre estoy en contacto con la naturaleza desde tempraneto! ¡Oh, man, qué culpa, dude! ¡Sí, si yo me levanto temprano a chamar al monte y a darle maíz a la carinuita! ¡Hey, man, eso me dice los códigos de interior, ¿no? Y que pa' el camp, ¡eso, sí! ¡Brother! ¿Qué pasó? Esto, man, es donde conoce las sustancias pretty, que hongo y esa vaina, hueva. ¡Ah, fíjate, culpa, dude! ¡Hongo! La hongo tengo bastante en estas patas, pero si ustedes quieren algo más fuerte, vea, yo tengo una botella de chirrico que, ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Estas mujeres como que vivieron algo raro, ah, porque están en listica, y ojalá que va a haber otro entierro. ¡Venga, el hija, que yo les voy a enseñar a mi bote! ¡Yo, yo! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Hey, Ordoño! Encárgate de Gucci. Si llama a la viceministra, dile que ese perro ya comió, ya cagó, y vivo con ese perro, que si se pierde, pagas tú y pago yo. ¡Ahh! ¡Ahh! Una mía aquí para ver, ¡ahhh! ¡Nunca me lo encuentro! Aquí está, aquí está. ¡Ahh! 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 ¡Fuu! ¡Ahh! 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 69 en progreso 69 en progreso algo un poco hinchado pido refuerzo te espero en 4 en 4 minutos confirma mejor que se mueran a punta de rejo en vez de que se mueran a punta de guaro por lo menos no les va a dar cirrosis es una enfermedad o que se les va a podrir el hígado y ese primo de mierda va a saber lo que es bueno se cayó le estás dando como que que es muy rápido espérate que me estás revolviendo la choca ¿qué choca? me chan como tú aguanta, aguanta, aguanta tú sabes que primero hay que hacer el ritual para ocupar diablo muchacha vea usted haga lo que quiera elija pero vea rapidito que nada más me rotan hasta que exploto ya man ¿trajiste las municiones o qué? estás como que muy caliente tú ya deja que pruebes todo el mundo con la mano arriba man que cool brother así como en los conciertos de letra ay qué ocupado ay Dios mío acabamos de encontrar un cadáver en el agua y usted habla de municiones a ver qué tienes ahí 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 ahora sí ahora sí ahora sí bueno revísate paio revísa revísa ahí ahí ¿qué tú tienes ahí? a ver qué tienes ahí ¿qué tienes ahí? enseña lo que mi amiga tiene es orégano delfino para unos sándwich que íbamos a hacer ¿verdad brother? sí si se queda lo probamos todo aquí le echa orégano al sándwich ya huevá aquí 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 reporto unidad 24 unidad 24 Cabo Ordoñez Cabo Ordoñez necesito refuerzo estoy aquí ubicado en un palo de lance hay una piedra así como cruzada de la cabeza de Gustavo Pérez bueno así ahí estoy ahí estoy posiblemente aquí acabo de encontrar cuatro jóvenes cuatro jóvenes en actitud sospechosa en estado de embriaguez con algún tipo de sustancias alucinógenas copiaste copiaste alucinógenas presteme eso señor oficial muchas gracias muy amable dios mío que esto es lo último ustedes no llegan pero es que ni animales y encima drogándose muy lindo que va a pensar la mamá de todos ustedes ve chacarón yo se los juro que nosotros no teníamos esa vaina Sí, 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 eso es lo que dicen todos los que andan en esa misma pendeja Es que ustedes deben ser imbéciles con mi latina mayúscula Pa' encima drogarse Pues hola, mamá ¿Y estas peladitas a huevadas riéndose ahí qué? ¿Ah? Ahí cagad de la risa, muy lindo Dude, este man es full cupac, mil por ciento cupac, super cupac Ustedes no están viendo que mientras ustedes creen que están ahí ganando crack Que siendo las más pretty, los hombres se aprovechan de ustedes porque las ven así ni volía ¡Wah! ¡Diablo! Y esos ejemplos que tienen en la calle de ese diablo de reggaetón Y esa otra música que suena como si le metieran una radio a la licuadora y sonara como una vaina conredada Y eso también viene de los medios de la televisión y de la radio y de todo eso en el internet Porque esa vaina, ahí no hay filtro que valga Ahí todos ustedes ven lo que les da la gana y les muestran ese poco de porquería Miren, si no vemos ahí el carnaval, el poco de gente haciendo locura y después pidiendo perdón Pero ¿saben qué pasa? Eso pasa porque ustedes tienen cara que ni se han graduado porque andan en esta bajeza desde que tienen como 14 Pero yo me voy a encargar de ustedes, diablo pendejo Porque si no aprenden a las malas, van a aprender a las peor Y los voy a mandar donde el tío Anastasio y allá los voy a castigar para que los pongan a cargar sacos de arroz Y usted perdone señor oficial que lo interrumpí, aunque usted no existe No, no, no es por nada, usted tiene buen porte así como la escolta, no le gustaría trabajar con la viceministra ¿A quién entrenó? ¿Usted sabe algo de animales? Le diría que sé bastante, pero mire lo que me pasó con este par de Hombre, tranquilo, después que no chatee, no tenga ningún problema, le va bien Igual le cuida animales Si uno huele esa cuestión que usted tiene ahí, uno ve cosas raras El primo y Chacarón siempre buscando trabajo Y cuando usted voltea, ellos están en el relajo El primo es un pendejo y no sabe ni dónde está Y siempre Chacarón lo tiene que chancletear Chacarón lo chancleteó, el primito se cabrió En la jeta le pegó y el relajo se formó